¡Voluntable, eh! ¡Ganá! Y luego seguirán el número 18 de Tom Conoqui y el 6 de Weijer Número 18 entonces Alberto Tom Conoqui y número 6, Gabriel Weijer el Jaguar XK-150 con Gabriel Pinger Gabriel Sobriga, gracias El ganador fue Pablo Lara El ganador de la manga que terminó fue Pablo Lara Ya lo está anotando Alberto Tomolqui el número 18 y el número 6 Gabriel Weijer måal mario mario Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a 1.800. Tenemos que ir descartando de a uno, no es fácil, pero es mucha piedra, es mucha tierra y en el fondo el auto tiene mucha potencia. Entonces en el ripio el coche patina mucho, entonces es que uno no puede hacerlo muy parejo. Pero bueno, fue interesante contra la Ferrari, pero ganaron, pero pudimos ganar. Aquí están los dos carros favoritos. Gracias por ver el video. Aquí, aquí. Aquí, en Rally de las Bodegas.